94 Ataca River, gran taco para asistir de Pablo García El número 5, Thiago Galeto va como puntero Centro para García ¡Gol! 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 De River Pablo García No sé si alcanzó a desviarla El envío fue de Galeto Que allá apareció como un falso puntero izquierdo Después de recibir un taco notable Del propio Pablo García Que siguió la jugada Fue a meterse como cuña entre los centrales Casi sin ángulo Dudó Neto Volpi También el central Cajelmajer No lo siguió Trindade Pasó entre las piernas de Volpi Y la pelota entró llorando Para que River en su primera aproximación Al área en su primera llegada Se ponga a ganar el partido En 17 y en el Saroli Lo hizo Pablo García Que está préstamo de Nacional 1 a 0 Sobre Carbonero Otro golazo de fútbol por Galaxia En la 105.9 Primera llegada de River Gran pase de taco de García Hacia la izquierda Para Galeto Este la colocó hacia el medio Creo que la llegó a tocar apenas Apenas Allí Pablo García La pelota pasó entre las piernas de Volpi Y se pone en ventaja River En un partido que había sido netamente favorable Para Pegueron Cuando Pegueron estaba más cerca del primero Cuando Pegueron asediaba el arco de Hichas Una notable jugada del equipo de River El taco de Pablo García Para Galeto El desborde por izquierda El centro El medio Y apareció Pablo García Para mí un quedo enorme De Volpi Que no vio nunca la pelota La fue a buscar al fondo del arco Y en la primera llegada de River El dueño de casa Se pone en ventaja Estás escuchando fútbol por Galaxia En la 105.9 Con el relato de Marcello Chilzanzó Presentado por Antil Que ahora renovando Contratando tu nuevo plan Te da más del triple de chigas Para que uses cuando quieras Antil Frente al área Que defiende el guardameta Salvador Hichasso Va a venir el mono Perreira Con un saque largo Larguísimo Le van a apuntar a la cabeza de Ventancur Ahí va el número 11 Salta Montiel Gana Montiel Va buscando otra vez Peñarol Balón al área Vuelve a rechazar Herrera Corta con golpe de cabeza Brunelli La pelota está en la media luna La intenta bajar Peñarol Cayó un hombre Penal cobró el árbitro Penal cobró el árbitro Matonte cobró penal Señores Contra Canovio Ay, 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 ay Reclama todo River Protesta todo el equipo de Arcelero El árbitro Vio una falta por detrás Sobre Canovio 21 minutos Hay penal para Peñarol Toto En primera instancia Bueno Ahí hay Un golpe, sí Con la rodilla Para mí bien cobrado De parte del futbolista De River Montiel Montiel Sobre Canovio Que es lo que Ampara Al árbitro para cobrar el penal Bien cobrado para mí El penal de Batonte De Montiel Sobre Canovio La falta existe El golpe también El árbitro bien ubicado No dudó en pitarla Un golpe en la espalda De Montiel Sobre Canovio Es lo que termina Marcando el árbitro Del partido Andrés Matonte Innecesario, ¿no? Con el jugador de espalda Con Canovio de espalda Totalmente innecesario 21 minutos con 40 Peñarol puede encontrar Lo que merece Porque está perdiendo Y ha hecho más méritos Que su rival Para estar en igualdad De condiciones Pero en el peor momento Cuando no llegaba Sobre el arco Dichazo Que se haga zapa ahí Y se para en la mitad Del arco Va a llegar el número 8 Va a llegar Zeppellini Va a tirar Zeppellini ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Zeppellini Fuerte A la izquierda Dichazo Que fue a la derecha Lo empata Peñarol Lo empata Zeppellini 22 minutos Reitero En el peor momento De la tarde Auri Negra Encuentra Zeppellini En el pate Están 1 a 1 ¡Está bien! Está bien Por lo que pasó En el primer tiempo No por lo que ocurrió En este segundo Donde Peñarol Ha perdido Totalmente La calidad Y la profundidad En materia ofensiva Pero La falta existió La tiró muy bien Zeppellini Impecable ejecución Sobre el parante izquierdo Fase El otro palo El arco Dichazo Y Peñarol El pato a partir Señores Se hace justicia Aquí en el Saroldi Por lo hecho Por Peñarol En la primera parte Jugaba mejor River Pero un zafarrancho Una vez más En la defensa Del equipo De arcedero Tuvieron media tarde Para sacar una pelota Montiel Golpeó a Canovio Zeppellini Tomó la responsabilidad De los 12 pasos La puso contra el parante izquierdo Para igualar un partido Que por ahora Se le hacía esquivo Peñarol Estás escuchando Fútbol por galaxia En la 105.9 Con el relato De Marcillo Sanzó Presentado por Antil Que ahora Renovando Contratando Tu nuevo plan Te da más del triple De gigas Para que uses Cuando quieras Antil Avanzamos juntos ¡Gracias!